Hoy hace un año Cisneros que lo vine a visitar y me llevé pa' domar esta tropilla de overos recorriendo los potreros de su estancia las dos dagas esto decirle me halaga porque no nos de gauchón y en corta conversación pronto arreglamos la paga Debo decirle paisano que tienen camino andao que están prolijo domao y la yegua para mano que son pingo baquiano se los puedo asegurar cualquiera pueden frenar y ensillarlo sin un miedo y si se mete en el ruedo vergüenza no va a pasar Le vi a pintar en reflejos a su tropilla de overos hay dos pingos tesoneros vivarachos y parejos son esos dos azulejos que vienen haciendo punta siempre trotean en yunta que lujo pa' sus mensuales y de trabajos rurales hágale alguna pregunta Aquel overo rosau tranquea de sobrepaso es regular para el lazo bingo pa' mi acreditao como el overo tostau un poquito alto de alzada anda de orejas paradas cual si fuera un redomón y montado en el patrón me lucí en las reseriadas El lunar de ese gasteau es toda una garantía bingo de andar noche y día como el overo tisnau el overo colorau en el que olfatea el pantano es vivaracho, liviano es carciador, coscojero y le aseguro cisnero que hay que escupir en la mano Le nombraría dos caballos al signo queda ninguno está el overo lobuno y aquel overito vallo en decirle yo me esplayo préstele atención paisano se lo advierto de antemano da trabajo pa' enfrenar porque se suele sarnear si bien apunta el verano Usted le va a repartir los pingos a la mensualada yo sé que es gente avesada pero algo le voy a decir no se vaya a resentir no crea que es extravagancia quiero salvar la distancia porque conozco el sendero tomador y cocinero son criticau en la estancia